Puebla ocupa el segundo lugar en muertes provocadas por influenza a nivel nacional. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza que infecta la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave, pero en ocasiones puede llegar a la muerte. Puebla es el segundo lugar en muertes provocados por esta enfermedad a nivel nacional. Así lo informó la Secretaría de Salud Federal, debido a que en el periodo de octubre del año pasado, a marzo del año en curso, se sumaron 25 muertes a causas del contagio de esta enfermedad. Cabe mencionar que el primer estado con muertes es la Ciudad de México con 38 decesos, en contraposición de Campeche, Chiapas, Morelos y Sinaloa, entidades que no reportaron fallecimientos por este motivo. Puebla, además, registró 569 contagios positivos a influenza, lo cual implica la quinta cifra más alta en el país. Los primeros lugares pertenecen a Ciudad de México con 1.363, Nuevo León 1.292, Querétaro 1.162 y Aguascalientes con 724. La mejor manera de prevenir esta enfermedad es vacunarse cada año. La mejor manera de prevenir esta enfermedad es vacunada.